Hola, mi nombre es Libardo González, hoy les voy a presentar la introducción del tema La Reina, versión de Omedes Díaz Juancho Royce, tono original La Mayor. Voy a hacerlo despacio para que capten las pisadas. Los invito a participar de nuestros cursos de acordeón bailinato. En su academia Cuna de Acordeones, donde le enseñaremos los temas completos con sus armonías, adornos y vagos correspondientes. Contáctenos para tener el gusto de atenderlos.